Rómulo Vélez, quien es muy conocido en su ayuda social en esta ciudad, llegó una vez más hasta el sector de La Lolita, donde entregó tres ventanas para una conocida abuelita a la cual Vélez hace años entregó una silla de ruedas. Una de las hijas de esta querida abuelita está muy agradecida con Vélez, pues ella fue en busca de adquirir estas ventanas y oh sorpresa, el señor Vélez se las donó demostrando una vez más el gran corazón que tiene. Sí, ya hace más de cuatro años yo recibí una ayuda de él por intermedio de una hermana que falleció ya y ella andaba en esas carreras de moto y lo conoció al señor que ayudaba y ahí ella le dijo para acá, para venir y el señor vino acá a ver a mi mami, la vio cómo estaba y él nos dijo que nos iba a dar una silla. Lo que pasa es que está cumpliendo, ¿no? Ahora con una entrega y unas ventanas me dice. Sí, consiguió que un día miércoles yo voy a conceder una ventana por acá, mi casa, y yo hablé con el señor y con la esposa ya. Y él me dijo que, la chica me dijo que no podía en ese día sino el siguiente día. Y ahí yo fui y él viene y nos acompaña para tomar las medidas y veníamos conversando. Por su parte, Vélez dijo sentirse muy emocionado al volver a entregar su ayuda a esta conocida abuelita que por varias ocasiones se la vio en alguno de los anuncios de las carreras de motocross que se realizaba por la festividad de septembrinas. Le comento, esta vez fue como una coincidencia, cosas del destino, como que en la semana pasada fue la señora hasta nuestro negocio para contratar que le hagamos una ventanita y algún anacalito pequeño, ¿no? Y justamente cuando avanzábamos a tomar las medidas hablábamos de política, por quién votarían y todas esas cosas. Y le comentaba que hace años yo di una silla por este sector y con coincidencia ha sido en la casa de su mamacita, ¿no? Entonces al llegar me alegré de verla sana, buena de salud todavía, aunque por sus años. Pero justamente es una alegría verla que todavía está en pie, ¿no? Junto a su familia. No solo llegó con las dos ventanas que le habían solicitado, sino que también entregó otra para el dormitorio de la beneficiada, que no tenía la misma. Entonces, como le faltaba una ventanita en su cuarto, decidimos ponerle la ventana en su cuartito para que esté más protegida de los mosquitos y todo esto. Como usted decía, siempre colaborando. La señora me comentaba que había visto años atrás, en las próximas carreras, después que se le entregó la silla, anuncios del motocross. Porque todo el motocross que se ha hecho siempre ha sido para justamente ayuda social. Y cosa de esas, para credibilidad, se ve aquí está en la silla la señora. Fueron las primeras sillas que se entregaron hace cuatro años, que las conseguimos hace años atrás, ¿no? Y también salió un reportaje en una revista, le comentaba, le traje la revista para que la vea después de esto. Entonces, eso es lo que quería, como se dice, dar a conocer que también los milagreños hagan este trabajo, ¿no? El trabajo de ayuda social justamente encaminado. Y compartir con ellos justamente esta... De esta manera, el conocido empresario y candidato a concejal alterno continúa su ayuda solidaria, llegando a los más necesitados. Y no porque esté en campaña, dijo Vélez, pues esta actividad la viene realizando desde hace años. Un informe para Telemilagro.